¿Has notado que entre la versión pasada del abuelo Bob y su versión actual, parece que algo terrible sucedió y adquirió varias heridas? Si observas detenidamente, notarás que cuando está bailando con la abuela nana, le falta un pedazo entero de su oreja. ¿Qué podría haberle pasado al abuelo Bob durante estos años? ¿Será por eso que ya no aparece en la serie de Bluey? Este pequeño detalle misterioso ha llevado a muchos fans de la serie a especular que esto podría haber ocurrido durante la guerra, lo que confirmaría que en realidad la imagen en la sala de los Healers, que muestra a un perro que sirvió en el ejército, no sería del abuelo Mort, sino del abuelo Bob. Y podría tener varias secuelas, por lo que estaría en tratamiento, lo que justificaría su ausencia en momentos familiares, como en Navidad. Pero esta es solo una teoría que descubriremos si es verdadera en la cuarta temporada, ya que seguro el abuelo Bob aparecerá mucho en ella. Hemos reunido 10 misterios en Bluey para que los descubras ahora mismo. Quédate con nosotros y ayúdanos a resolver cada uno de ellos. Otro misterio que está en la mente de todos los fans de Bluey, y que genera teorías de lo más absurdas es si Bandit y Chili realmente se encontraron en la infancia. En el episodio Cuento de Hadas, Bandit cuenta su saga de cómo dejó de ser un mal hermano para convertirse en un buen hermano. Y al final, como había dicho, aparecería una princesa que no era otra que la versión infantil de Chili. Al menos eso es lo que él cree. El problema es que Chili no recuerda nada de eso. Lo que plantea la pregunta, ¿Será que esa chica vestida de superhéroe realmente era la madre de Bluey y Bingo? Seguro que Bandit se enamoró de esa niña en ese momento, tanto que recuerda con detalles esa historia más de 20 años después. Para explicar todo esto, surgió una teoría en internet de que esa niña en realidad sería Brandi, la hermana de Chili, y que Bandit realmente se habría enamorado de ella y no de Chili. Y ese sería uno de los motivos por los que Brandi pasó 4 años sin ver a su hermana y a sus sobrinas. ¿Pero será que esto realmente ocurrió o es solo otra teoría sobre los misterios de Bluey? En el episodio Cuidado Doble vemos un detalle muy intrigante cuando Bandit y Chili se están yendo y dejando a tío Radley y Frisky cuidando de Bingo y Bluey. Si miras el techo de los Healers, notarás que hay una pelota de Rugby, un deporte muy practicado en Australia, atrapada en el techo de la casa de la familia. Y sabemos que Bandit es fan del deporte y sigue todos los juegos e incluso sueña con eso. Entonces, si hubiera perdido su pelota mientras practicaba con Paddy Stripe, seguro que habría encontrado la manera de recuperarla, lo que indica que esa pelota no es de ninguno de los tres. Entonces, ¿de quién sería esa pelota? ¿Cómo llegó al techo de la casa de Bluey? ¿Sería de los niños que viven en la calle de Bluey? ¿Tal vez de Loki y su hermanito? Ya que este todavía es un misterio que necesita ser resuelto, hoy vamos a comentar Hashtag Pelota, que es el objeto central de este enigma. En el episodio Día de la Madre vemos esa presentación en la que el globo explota en el vientre de Bingo, lo que deja claro por la reacción de los padres de Bluey que ya habían perdido un bebé. En el episodio de la lluvia, al final aparece un arcoiris que Chili y Bluey admiran juntas, dejando claro que Bluey fue un bebé arcoiris que son bebés que nacen después de que una pareja pierde a otros hijos. Pero en realidad, si lo piensas bien, Chili y Bandit solo perdieron un bebé antes de que naciera Bluey. Los Red Healers son una raza de perros que en la vida real tienen antecedentes de dificultad para tener cachorros, y Chili es una Red Healer, al igual que Bandit que también tiene dificultades para quedar embarazada. Además, Chili se pone muy emotiva cuando ve la cuna siendo retirada del cuarto, lo que plantea la pregunta de si realmente antes de que Bluey viniera al mundo, ¿la pareja había tenido problemas solo en un embarazo o más de uno? Este es un misterio que tal vez conozcamos las respuestas en los detalles de los próximos episodios de Bluey. Hicimos un video increíble sobre teorías que hablan sobre dónde podrían estar los gatos en el universo de Bluey. Este es sin duda uno de los grandes misterios del programa, porque hay juguetes, peluches de gatos e incluso una serie animada llamada Cat Squad de que las niñas son superfans. Incluso vemos un símbolo de los gatos en el letrero de la clínica veterinaria cuando Bluey y Bandit van allí a llevar al pájaro herido. Pero al menos hasta ahora, nunca ha aparecido un gato real en la serie. Hemos visto varios animales en Bluey, pero nunca un gato. Entonces, si los gatos son comunes en el mundo de Bluey, ¿por qué nunca aparecen? ¿Habrá algo mucho más grande detrás de este misterio felino? Seguro que esto es algo que me gustaría saber. Sin duda uno de los mayores misterios de todos en Bluey es la causa de la muerte de la abuela de Bluey, Bingo. El programa da a entender que ella falleció antes del nacimiento de Bluey, y no está claro pero parece que también fue antes de que Chilly se casara con Bandit. Tampoco la hemos visto hasta ahora en ningún flashback, solo en el episodio Dragón, en el que Chilly recuerda un momento en que ambas estuvieron juntas y termina dibujando ese recuerdo. Siendo un programa infantil, tiene sentido que esto no se aborde más a fondo, ya que la muerte es un tema muy delicado y sensible. Algunos fans creen que la causa podría haber sido el cáncer. La idea vendría del nombre del episodio Dragón, que es un término utilizado por algunos para referirse a esa enfermedad terrible. Sinceramente no hay indicios de que esto se revele en algún momento, pero es posible que suceda en las próximas temporadas, ya que creemos que Bluey aún tiene muchas por delante. Parece realmente que los mayores misterios de Bluey están relacionados con la salud. Una prueba de ello es el episodio Barnacus y Bumpy, en el que Bingo está en el hospital todo el tiempo. Aunque el episodio es muy divertido, en ningún momento se explica la razón por la cual la pequeña Healer tiene que quedarse bajo observación médica. Existen dos teorías más comunes para explicar esto, recordando que son teorías y ninguna de ellas está confirmada. La primera sería porque Bingo podría haber descubierto que es celíaca y que no puede ingerir gluten. La segunda hipótesis sería que los Healers podrían haberse involucrado en un accidente de tránsito y Bingo podría haberse lastimado un poco. Esta teoría se sostiene en el hecho de que antes solo había una silla para bebés en el automóvil de la familia y ahora hay dos. Esto habría ocurrido después de este posible accidente de tránsito. ¿Y tú? ¿Por qué crees que Bingo estaba en el hospital en este episodio? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hablando de alimentación, otro de los mayores secretos que notamos en la serie de Bluey es exactamente por qué uno de los personajes no come ciertos alimentos. Estamos hablando de Indy, una de las amigas y compañeras de clase de Bluey. En el episodio Mercado vemos que Indy se niega a comer algunos alimentos no una, sino dos veces. La primera vez es cuando Bluey sugiere comer un hot dog e Indy lo rechaza, porque las salsas tienen productos químicos. Luego, cuando Bluey compra una manzana acaramelada, ella dice que casi está segura de que tiene azúcar, lo que indica automáticamente que no podrá comer con Bluey. Es decir, el estilo de vida de Indy es diferente al de los demás niños. Y el misterio está en la pregunta, ¿por qué? Existen dos posibilidades. O el cuerpo de Indy rechaza estos alimentos, o es una elección que probablemente no fue hecha por la perrita, sino por sus padres. Podemos notar que es un estilo totalmente naturalista, y con seguridad tiene que ver con la crianza que su madre le dio, ya que podemos ver que tiene una vibra muy relacionada con la naturaleza. Incluso su puesto en el mercado tiene algunos símbolos hippies. Es decir, paz y amor y nada de productos químicos y azúcar. El mundo de Bluey es un universo donde los perros son los seres dominantes en la sociedad, al igual que nosotros, los humanos en la nuestra. Y en su gran mayoría son totalmente idénticos a nosotros en su comportamiento. Pero hay algunas excepciones. La principal de ellas es Socks, la prima de Bluey. Podemos ver que la perrita es el único personaje hasta ahora que camina en cuatro patas y tiene hábitos totalmente caninos. Es cierto que ha cambiado en los últimos episodios y sabemos que ahora sabe hablar y caminar en dos patas. Pero el misterio sería, ¿por qué ella era el único personaje que tenía hábitos un poco más caninos, digamos? La teoría planteada por los fans es que los creadores de la serie querían abordar el hecho de que algunos niños a veces pueden tener condiciones diferentes a las de sus amigos, que pueden ser temporales como algún hábito o permanentes como autismo y TDAH. Pero hasta el momento la serie no ha explicado cuál de estas condiciones sería exactamente la de Socks. Así que esta es una pregunta sin respuesta que encontramos en Bluey, pero que podríamos descubrir en el futuro. En el episodio en el que la vecina de los healers está haciendo una venta de garaje, mientras las niñas juegan a ser abuelas, algo muy extraño sucede. Mientras todos están interactuando, Bandit está mirando curiosamente un cenicero. Tal vez no lo sepas, pero los ceniceros son recipientes donde las personas que fuman colocan los cigarrillos encendidos y las cenizas caen dentro para no ensuciar el ambiente. Pero nunca hemos visto a Bandit fumando en la serie. Menos mal, ya que es una serie infantil y fumar definitivamente es algo muy perjudicial para la salud. Entonces el misterio es, ¿Bandit fuma escondido de Chile y las hijas cuando está en su oficina solo? Esta es una posibilidad seguramente, pero también existe la posibilidad de que Bandit esté mirando el cenicero con mirada de arqueólogo. Ya que algunos ceniceros son históricos y tienen muchos años de existencia. Entonces él podría estar mirando el artículo solo como un artefacto, pero la verdad es que hasta ahora no sabemos cuál de las dos opciones es la verdadera. Pero algo es seguro, ver videos de Bluey siempre es genial. Y sabemos que estás de acuerdo con eso. Por eso dejamos dos videos también muy buenos para que los revises ahora si quieres. Solo elige el que prefieras y haz clic. Hasta luego y que disfrutes del próximo video.